¡Suscríbete al canal! 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 Pero, bueno, volviendo a la psiconáutica, me gustaría plantear eso, ¿cachai? Como que este trauma, esta amputación de realidad, hace que inevitablemente surja la necesidad esencial de ir a descubrir esa parte del ser que está vedada. Bueno, buenas tardes. Lo primero que podemos ver, lo primero que podemos ver, yo creo, es los efectos que ha tenido la práctica psiconáutica. En la cultura, en la cultura, en la cultura en general, está muy a la vista en el arte, en la literatura, en las artes visuales, en el cine, digamos, en lo que podríamos llamar, si se quiere, la contracultura. En las emergencias de lo que podríamos llamar el conocimiento sobre una espiritualidad contemporánea. Que quizás todavía hoy no termina de ser pie, pero que este resurgimiento, que ya tiene bastante tiempo, está como alumbrando muchas cosas. Y hay, para mí, hay una equivalencia, si se quiere, con el mundo tradicional, digo, más allá de las prácticas médicas, de los curanderos y, digamos, los oficios que tienden a, digamos, cumplir con ceremonias específicas, ritos específicas, ritos específicos, ritos de pasaje, ceremonias de muerte, las dietas amazónicas y toda esta cosa tan compleja, las peregrinaciones en Huiracuta y tal, ¿no? Sin embargo, también en las comunidades, seguro mucha gente que por ahí está más cercana, a los pueblos, también puede dar cuenta de esto, ¿no? Muchas veces cuando uno ingresa, esto que conversábamos hace un rato, a los espacios más informales, o sea, cuando uno realmente se adentra en los pueblos y logra de alguna manera esa parentela, ¿no? Volverse uno sin ser parte de la comunidad, pero generar esos lazos de confianza, empieza a ver que en esa informalidad hay todo un know-how, como se diría hoy, hay todo un conocimiento sobre lo que son estas experiencias, fuera incluso de los marcos, digamos, de usos rituales complejos, ¿no? Lo vemos claramente cuando, hablando con una persona que, yo digo, ¿no? En los pueblos amazónicos sí siempre está la figura de la autoridad espiritual o el médico o la médica, sin embargo, es común que muchas personas en la comunidad toman ayahuasca, la practican, quizás lo usan en su casa con su familia, pero no se dedican a servir a la gente, y en esas exploraciones que tienen, que por supuesto están cobijadas, digamos, dentro de una biocultura, como decía Benjamín, a diferencia de Occidente, mucho más extendida y que admite, si se quiere, un complejo de relaciones más profundas, entran un montón de observaciones que son, yo creo, lo que la psiconáutica está empezando ya en 200 años, si nos ponemos generosos, a conocer, ¿no? Por ejemplo, no sé, con el ayahuasca sabemos que no todas las visiones son iguales, cuando hay visiones de ciertos colores, en cuanto a los olores, en cuanto a los contextos diferentes en el año donde se practica, y todas estas texturas de experiencia, la información que traen y cómo eso va nutriendo de alguna manera el conocimiento psiconáutico, si se quiere, ¿no? Y para mí esto es bien interesante porque, si bien hoy ya estamos como quizás en esta modernidad, y se ve mucho en Occidente, de gente que sale del clóset, ¿no? Que quizás hace 30, 40 años no era como ahora, no era tan fácil, el previsionismo la verdad que era mucho más intenso, pero bueno, tenemos científicos, por ejemplo, que han, si se quiere, descubierto la hélice del ADN gracias a la exploración con la dietilamida del ácido lisérgico, ¿no? Y eso no fue en un contexto de querer explorarlo de tal o cual manera, ¿no? Así como también un montón de entendimientos, yo creo, que surgen, más allá de una práctica científica, a la cualidad de la persona que practica o usa estas medicinas, y que de alguna manera transforma su hacer, ¿no? Sean artistas, sean científicos, sean antropólogos, sean personas que no tienen un oficio determinado, pero que su visión de mundo se amplía mucho más, ¿no? Entonces, si se quiere, la psiconáutica, a mi modo de entender, tiene, yo creo, un efecto terapéutico de visión de mundo, no desde la narrativa o el discurso medicalizante, sino en esto de realmente romper con esta tradición materialista o reduccionista que hoy todavía tiene mucha resistencia, y que poco a poco la vemos ingresar de una manera mucho más penetrante, digamos, en el campo popular, ¿no? Ya es común escuchar sobre todo tipo de sustancias y plantas y como la gente está mucho más permeable, ya hay otra necesidad de querer aprender, ¿no? Y eso para mí son, si se quiere, pequeñas muestras que vamos pudiendo tomarle el pulso de que realmente la información es valiosa, que hace falta que se generen espacios de aprendizaje, más allá de lo comunitario, ¿no? Creo que en algún momento también la práctica individual requiere el intercambio interpersonal, ¿no? de conocimientos. Así que, bueno, lo voy dejando por ahí para ir pasando la palabra y seguimos ampliando. Sí, excelente. De hecho, me quedé pensando en lo que ambos comentaron y creo que a partir de ahí se enlaza justo con varias de las cosas que, no sé, que he ido aprendiendo, que he ido desarrollando en torno al tema y quizá las puedo comentar ahora en lo que llega Francisco por aquí. Y, pues, justo, o sea, justamente retomando elementos de ustedes dos, pienso que la psiconáutica, tanto como un concepto intelectual, obviamente, producto de la mente, y como una práctica histórica que ha tenido el ser humano, creo que tiene una línea muy, muy clara en cuanto a lo que le puede enseñar a Occidente, por un lado, y por otro lado tiene una, tiene un bagaje, tiene una serie de antecedentes como una práctica no occidental. Es decir, existen diferentes autores, ¿no?, que trabajan el tema, pero yéndome, por ejemplo, directamente a uno, Richard Doyle, que escribió, entre otros libros, La farmacia de Darwin, tiene cosas bastante interesantes. Él, cuando define a la psiconáutica, habla de una metodología en primera persona, ¿no?, de una ciencia en primera persona. Y cuando escuchamos ciencia, pues, lo primero que nos viene a la mente es, obviamente, Occidente y todo el desarrollo, pues, del método científico. No obstante, también, digamos que otros autores han hablado de cómo, por ejemplo, el chamanismo tibetano, ¿no?, es decir, el budismo tibetano en su forma, en su forma chamánica, esotérica, y el chamanismo amerindio son, obviamente, también formas de psiconáutica. ¿Por qué? Porque aquí el error sería considerar ciencia únicamente en su vertiente occidental y no entender a la ciencia como otras formas de conocimiento, lo cual me lleva justo al punto inicial, que es cuál es lo que tiene que enseñar este concepto a Occidente, ¿no? Y principalmente creo que radica en dos polaridades, ¿no? Una polaridad ontológica y una polaridad epistemológica, ¿no? Por el lado ontológico, justamente el desafío a la noción clásica o mecanicista del concepto de realidad, ¿no? Porque por realidad entendemos algo externo, lo sólido, lo medible, lo material, lo tangible, y justamente hay una serie de fenómenos dentro de la psiconáutica que nos invitan a desafiar esa noción, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento de la relación que existe entre mente y materia, ¿no? Entre la psique y la realidad, entre la psique y el cosmos, también podríamos decirlo. Eso por un lado, pero por el lado epistemológico, justamente también la psiconáutica nos invita a diluir la frontera entre el sujeto y el objeto y pasar a entender que la obtención de conocimiento se puede llevar a cabo por vías no ordinarias, es decir, transformándonos, como diría por ahí en una clase, le escuché decir esto al doctor David Luke, transformando el sujeto en el objeto, ¿no? Uno, decía este investigador, ¿no? Una de las principales diferencias en términos epistemológicos entre Occidente y el conocimiento indígena es, por ejemplo, que mientras que Occidente trataría de analizar un objeto separando sus partes y estudiando cada una por separado, en cosmovisiones indígenas podemos encontrar justo lo contrario, la unificación con el objeto, la unificación entre sujeto y objeto, lo cual deja en entredicho quién es el sujeto y quién es el objeto, ¿no? Entonces, esas dos vías me parece que son en sí mismas todo un desafío para la mentalidad occidental. Y yendo un poquito de vuelta a la definición original de Richard Doyle cuando habla de en primera persona, también esto, a mi forma de ver, me remite a una de mis filosofías favoritas, sino es que mi filosofía favorita, que es básicamente el gnosticismo, la idea de cuestionar la realidad, la idea de una mente interactuando permanentemente con la realidad para transformarla, porque normalmente creo que Siconáutica ha sido limitado un poco a la idea de la exploración de la conciencia. Y si bien exploración conlleva una cierta finalidad, estamos explorando este espacio por algún motivo, un motivo espiritual, un motivo religioso, un motivo terapéutico, un motivo de celebración, por ejemplo, de socialización. También creo que esto, este concepto, esta idea de exploración puede llegar a ser limitante, mientras que la noción gnóstica no se limitaría justamente a una simple exploración, sino que también buscaría alterar la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, existen toda una serie de fenomenología inexplicable para la ciencia a partir de la psiconáutica, a partir de los estados no ordinarios, como podrían ser, por ejemplo, los fenómenos paranormales, los fenómenos oraculares, los fenómenos precognitivos, clarividentes, la profecía, como la relación al Rick Strassman, por ejemplo, con el DMT. Entonces, personalmente me he inclinado un poco más por esa vía, más que una vertiente terapéutica necesaria en el sentido clínico de la palabra, o chamánica en el sentido ritualístico y todos los elementos simbólicos. Entonces, creo que justo esta es la oportunidad que tiene Occidente para penetrar en ciertos fenómenos que han sido relegados a un segundo plano a lo largo de la historia, y a partir de eso generar formas diferentes de comprender al ser humano y al universo. Entonces, por ahí dejaría algunos de estos puntos que considero que son esenciales para el elemento occidental. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decía. O sea, la psiconáutica también la veo como una práctica. Y el otro, el objetivo que tú tienes con esa práctica. Ahí tu objetivo puede ser terapéutico, puede ser espiritual, puede ser exploratorio, puede ser de desarrollo. O sea, hay muchas líneas también de desarrollo, de habilidades de la psique y habilidades del cuerpo que uno puede ilumbrar también en estos viajes, por así decirlo. Y ahora también vuelvo un poco a la idea de por qué, al principio yo mencionaba que me he inclinado a entender la psiconáutica como algo netamente occidental, por el asunto también de que en una cultura más animista encuentro absurdo el concepto. Para nosotros entender esa práctica nos sirve, pero para ellos sería como un cero estar la práctica psiconáutica, porque eso no ha dejado de pertenecer a su criterio de realidad. No tienen que ir a otro lado, están yendo a un lugar de su cosmos ya contemplable. En Occidente no pasa eso, por eso yo creo que la psiconáutica es netamente occidental. Nosotros podemos comprender, claro, técnicas que nosotros interpretamos como psiconáutica en el budismo tibetano, ¿cachai?, en todo el viaje, que es una tanatonáutica, que es básicamente una subdimensión de la psiconáutica, o sea, como con estos mapas de Palma Zambaba, etc. Pero para ellos no es una psiconáutica, para ellos esa es la realidad y la existencia. Por eso como que me oriento a llegar a eso, o sea, para nuestra psiconáutica, ¿cómo aprender de los cosmos de nuestros vecinos, de esta existencia, por así decirlo? Pero, claro, sigue siendo algo de nosotros. Voy un poco. Sí, total, justamente iba a ir por ahí por lo que dice Benja. Totalmente, yo cuando me refería a la equivalencia que hay por ahí en contextos tradicionales, sucede esto que dice Benja, o sea, para ellos es normal esa actitud, que es una actitud epistemológica, si se quiere, y me recuerdo a Ailton Kregnack, de Brasil, líder indígena, gran luchador por los derechos de la madre tierra y todo lo que es el patrimonio indígena, y él lo dice, ¿no? O sea, no existe ni siquiera la idea de naturaleza, como la entendemos en Occidente. Esta cosa de estar en la naturaleza y estar en lo que no es naturaleza, ¿no? Justamente no hay una práctica psiconáutica y una no práctica psiconáutica, sino es como que está totalmente integrado, ¿no? Sin embargo, justamente ahí es donde yo digo, la práctica con cientos de enteógenos, plantas sagradas y diversos agentes naturales de la naturaleza, y más allá de los contextos, digamos, de intención ceremonial o ritualística, aunque muchas veces la ritualística justamente viene de, entre comillas, esa práctica psiconáutica, que es ese know-how ancestral, que hay mucho bagaje ahí, de cómo generarse las condiciones para acceder a ciertos campos de conocimiento donde se da la migración de conocimiento, sería, ¿no? Tal planta para tal cosa, ¿no? Más allá de las más afamadas, las más conocidas, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, claro, de alguna manera, ese ser y estar ya constante hace que lo que nosotros conocemos como naturaleza, para ellos es un campo, o como diría Terence McKenna, la naturaleza está preñada de significado, y para nosotros sí, como quizás más la cultura occidental, es, estamos recuperando esa relación, y la psiconáutica es el ejercicio que nos está posibilitando esa recuperación, sin embargo, yo lo que ahí concuerdo con Benjamín, lo que sucede es que, obviamente, como toda práctica, es un ejercicio y algo que va creciendo, se va desarrollando, y lo que es muy interesante es que hay una irrupción en las categorías de eso que se entiende y se da criterio como de realidad, ¿no? Y esto que vos decías, Ibra, la ciencia no sabe cómo abordar ciertas cosas, no solo porque su método quizás no lo permite, sin embargo, sí es un método muy valioso el que maneja la ciencia para ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, entramos quizás a veces en cuestiones que son mucho más intangibles y que tienen que ver con otras cosas. Con respecto a esta otra parte de afectar la realidad, bueno, está muy ligado a ciertas prácticas, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, el mundo tradicional tiene mucho conocimiento, pero más allá de eso, creo que en Occidente eso viene emergiendo, viene emergiendo con mucha fuerza, y yo creo que hoy, mirando un poco la historia hacia atrás, lo podemos dar cuenta, todavía hoy las palabras de William Blake nos dan mucho, ¿no? Todavía hoy lo que pasó con la cocaína, más allá de los problemas que hay en el mundo, pero lo que significó para el siglo XIX, fue un montón, porque fue en paralelo, por ejemplo, a todo el desarrollo de lo que fue la teoría del inconsciente, de todo lo que fue la psiquiatría de la época, cómo eso irrumpió en el campo de las artes, también otras sustancias que fueron, de alguna manera, atravesando, digamos, tropezando con la cultura occidental extractivista, pero que sin embargo se vio muy afectada y no siempre de mala manera, ¿no? Que también ahí hay que entender que el prohibicionismo tiene como esa pata de poder que siempre busca como evidenciar lo malo, ¿no? Sin embargo, pasaron cosas muy increíbles alrededor de la cultura occidental y toda esta irrupción de diferentes sustancias, plantas. Hoy, por ejemplo, en la complejidad que vemos, más allá de todas las críticas que son necesarias que tenemos que hacer de plantas maestras, de pueblos y tradiciones que llegan a las grandes ciudades, vemos claramente que los impactos muchas veces dan nuevas nociones, ¿no? Y hay un efecto que a mí me interesa por demás, que es que son potenciales agentes subversivos, como le he escuchado decir a Adam Aranoich, ¿no? Y que quizás ese es el gran cuestionamiento que todavía tienen las sustancias hoy, ¿no? La capacidad que tienen de cambiar las estructuras de opinión, la visión de mundo, que es básicamente, si se quiere, un poco el potencial que tenemos como sociedad para poder cambiar un poco la estructura que nos rige internamente en el psiquismo, nuestras epistemologías, básicamente nuestra manera de ver, percibir y relacionarnos con la vida, ¿no? Sí, como que el paternalismo no tiene argumentos si hay adultos en la existencia, o sea, todas estas puertas lo que hacen es desarrollar esa adultez, la madurez necesaria para valerse solo en el vacío, por así decir, y no estar dependiendo de un otro que te cuide, como adolescente o niños, que es donde el sistema o el medio, el poder, te tiene en el fondo, cuartándote estas oportunidades de desarrollo. Por eso lo mencionaba hace un rato, nosotros no tenemos ni un rito de pasaje que sea como un trauma positivo, por así decir, donde muera el niño y nazca el adulto, ¿cachai? Y qué es, o sea, se ven eternos infantes cada vez más viejos, pero no hay una madurez. Eso es un grupo humano que necesita un pater. ¿Quién es el pater? Ahí está el argumento de un poder dominante, se le cede. Además, más aún, si está al control, ese pater dual que tiene por un lado el Estado y por el otro lado apoyado por el equipo psiquiátrico y médico, por así decir, como reemplazando fe, en cierta forma, es como la nueva iglesia. Ahí uno lo ve, como esa fe en la ciencia. O sea, yo le agradezco demasiado a la ciencia, pero la ciencia solo da resultados científicos. Ese es su límite. No puede dar resultados que no sean científicos. O sea, está limitada a su mismo método. Ahí recuerdo las palabras de Fabiara en metodología de estándar, llevan a resultados estándar. El arte tiene harto que decir en todo esto. En todas estas dimensiones también. O sea, el arte lamentablemente se separó casi a muerte con la ciencia hace no muchos años atrás. Pero si uno va más, unos 100, 200 años para atrás, te ves que todavía existe esa mezcla. Ese científico-artista panorámico del cual se le agradecen muchos descubrimientos no poco relevantes. A diferencia de esta crisis de hiperespecialización que todos saben cada átomo que tiene un pasto, pero no sabe por qué desaparece y es porque no ha estudiado las vacas, por así decir. O sea, ya no hay una mirada que observe y ni haga relaciones. Por eso yo creo que también estamos en una etapa en la historia que le toca la visión panorámica. Son paradigmas oscilantes, siempre son oscilantes. El panorama abre mucho misterio y por eso surgen las especialidades. Pero ahora estamos agotados de data, exceso de especialidad y no se han hecho ni nada de relaciones a partir de la cantidad de info que hay. No es necesaria más data ya. O sea, quien quiera hacerla, que la haga. Pero abramos la panorámica y que hace la psiconáutica y yo creo que tiene un gran potenciador de la panorámica, de la percepción múltiple, de los relatos paralelos, los relatos que confluyen en este mega relato que es la existencia cosmogónica, por así decir. O sea, el psicocosmos es en el fondo el relato de Occidente. Es el relato que Occidente se cuenta a sí mismo, como cada cultura se cuenta a sí mismo su relato. Pero para explicar la existencia, de dónde venimos, por qué, cuál es el asunto aquí. Ese mega relato es el que busca protegerse bloqueando, o sea, anulando, censurando las escenas que pueden cambiar el significante a su discurso. Esas escenas son las escenas del éxtasis. Más o menos por ahí, yo creo que también es como una línea macro de analizar el asunto. Entonces, Ibra, ¿qué opinas? No, sí, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, esto que mencionas, Benja, sobre el relato es justo, creo, lo siguiente que tendría que abordarse siguiendo esta lógica. Es decir, Groff definía a los psicodélicos como amplificadores no específicos de la conciencia. Entonces, cuando él dice no específicos, pues justo a lo que se refiere es a esto. Va a amplificar lo que ahí exista, o sea, lo que exista dado de antemano, digámoslo así. Ajá. Y entonces, justo, ¿cuál es el relato que hay dentro de nosotros a nivel individuos y el relato que hay dentro de nosotros como sociedad e incluso me atrevería a decir que como especie está, es lo que será amplificado, lo cual tendría que llevarnos a preguntarnos, bueno, ¿y cuál es ese relato? Porque, por ejemplo, volviendo a lo que decías, Isbelio, esta cuestión de, bueno, para ciertas cosmovisiones, la naturaleza no está separada de la no naturaleza, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la medicina, ¿no? Ahora que se habla de los psicodélicos como medicinas, ¿no? Y vemos que la mayoría de los portales, por ejemplo, de información en Estados Unidos, no hablan tanto de psiconáutica. De hecho, por ahí me llegó una voz que me dijo que, por ejemplo, grandes organismos como MAPS incluso ya están tratando de desapegarse de ese concepto, ¿no? Y si analizamos retóricamente sus discursos, pues lo que vemos es justo el uso de medicina psicodélica, medicina, 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 medicamentos psicodélicos. Y si bien los psicodélicos pueden ser medicina, también pueden ser armas de control mental, recordemos lo que nos enseñó MK Ultra, ¿no? Entonces, justamente, medicina, naturaleza o la conciencia, ¿no? O sea, nosotros todavía a nivel científico seguimos peleándonos con el concepto del inconsciente simple y sencillamente por lo que decía Benja, esta cuestión del límite de la ciencia está en su propio método, su limitación. Entonces, al no poder limitar mediante sus instrumentos, o al no poder constatar mediante sus instrumentos y sus métodos la noción de inconsciente, entonces todavía el inconsciente permanece en duda porque estamos esperando buscar el conjunto neuronal que es el que demuestre que ya existe la conciencia, como se ha querido también hacer con los psicodélicos mediante el concepto de la red neuronal por defecto, donde a una zona específica del cerebro se le atribuye la cualidad de la conciencia, ¿no? Entonces, si medicina, naturaleza, conciencia, todos esos elementos están integrados en cosmovisiones, como por ejemplo podremos decir las diferentes cosmovisiones indígenas, sociedades que podremos llamarles animistas, pues en ese sentido obviamente que un concepto como psiconáutica va a chocar con las mentalidades de estas personas, es decir, yo no voy a llegar con el chamán a preguntarle, oiga señor chamán, es usted, usted practica la psiconáutica porque no va a aceptar ese tipo de argumento. Y en ese sentido totalmente de acuerdo. No le hace sentido. No le hace sentido. Exacto, exacto. Ni siquiera que lo rechace. Exacto, exacto. La idea de navegar su conciencia como concepto separado, yo el sujeto que navega es la conciencia. Sí, 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 sí. O sea, y justo eso me llevaría a, volviendo a la idea original que es esta del relato, justo nuestros relatos que hemos tratado como occidentales de construir para darle sentido a la experiencia psicodélica, ha sido la noción de set y setting. Pero, y este es un punto que también he debatido en presentaciones y demás, esta noción de que set y setting, a mi parecer, se queda corto como concepto cuando volteas a ver y tratas de entender desde la mentalidad occidental, bueno, cuál es el set y el setting de estas otras culturas. En el mejor de los casos tratamos de imitar el setting indígena, la persona que se pone la plumita y las ropas y el tambor y demás, y trata de recrear una especie de atmósfera indígena pensando que esa, que está, que este traslado del setting. Es una mínima, es como teatro casi. Es como teatro, porque tiene que ir de otro lado. Totalmente. Un paréntesis ahí sobre lo que hizo. O sea, yo siento que la importancia del set y el setting va totalmente relacionada a la apertura, a fusión con la totalidad también. Si tú estás funcionado con la totalidad, eres ese set y setting, se fusionan y se mezclan. O sea, ¿qué quieres ser? Esa es tu preparación de set, en cierta forma. Yo no quiero vibrar con esta frecuencia de la electricidad, entonces voy a cortar la electricidad, por decir algo, ¿cachai? Eso influye, no sé, totalmente, radicalmente, lo que es el viaje total. Y eso va totalmente adecuado al entorno, al contexto. Y es porque ya no hay una separación entre tú y el contexto. Tú eres con el contexto. Esa es la importancia del set y setting, en cierta forma. Ahora, claro, está diseñado de cierta manera que se puede comprender sin, o sea, se puede entender sin ser comprendido, por así decir, como para su aplicación práctica. Pero en el fondo yo veo esa importancia. O sea, para mí la psiconáutica es una relación total. Es como una sinestesia total. También puede verse desde ahí, en el sentido que influye tanto la fecha del año, o sea, el tipo de día o noche, el contexto sonoro, el contexto atmosférico, ¿cachai? La altura, hay mar, hay bosque, ciudad, electricidad, frío, calor, ¿cachai? O sea, absolutamente todo. Y cada dimensión tiene demasiados factores medibles por esta, incluso por la ciencia. Por ejemplo, día y noche, serotonina, melatonina, son ciclos totalmente diferentes. La disponibilidad de los receptores triptamínicos varía demasiado y es impresionante. Yo creo que todos lo saben, la diferencia de una misma dosis, de una misma sustancia de día o de noche. Por decir algo, todo eso tiene que ver. O sea, es totalmente relacionado. Y eso va con una psiconáutica ya más practicada. Uno más o menos sabe para dónde quiere ir y sabe más o menos cuáles son las condiciones. O sabe más o menos a qué lugar lo puede llevar las condiciones presentes. Porque de repente también la psiconáutica, en mi caso, es una espontaneidad inmediata. Y que suele tender a ruleta rusa. O sea, no sabe más o menos bien una dosis, pero de sustancia segura y ya totalmente conocida. Y cosas así. Pero ese azar de la totalidad yo creo que también es algo que hay que tener consciente. O sea, porque influye. Yo veo, ahí para meterle más candela a la conversación, muchos puntos de partida. Yo creo que hoy estamos en un punto de fricción, si se quiere, en estos debates. Es sobre, quizás, para que entienda más la gente, ¿no? Esta tensión que hay entre la libertad, el ejercicio de la libertad de la conciencia. Desde este tipo de prácticas con sustancias, si se quiere, porque puede ser sin también. Y todo este discurso, o todo esto que viene a traer la importancia de la salud mental, la medicina y tal. Y también el prohibicionismo, ¿no? Y entender que estamos, desde hace bastante tiempo ya, en sociedades de control. Donde hemos tenido en todo el mundo, de alguna manera, prácticas ligadas a todos estos agentes visionarios, mediando entre el pueblo y el uso. Sin embargo, creo que lo conversábamos ayer o el otro día con Benjamín y Francisco, de que hay casos y casos. Por ejemplo, en Grecia, con los misterios leucinos, que eran una práctica ritual, digamos, de mucho control, que exigía mucha preparación, que era poca a veces en la vida. Y a la par, una sociedad que tenía una práctica totalmente dionisíaca y salvaje en la naturaleza, que eran las vacantes. Y esas dos formas coexistiendo en un mismo tiempo, ¿no? Recordar también que en ese periodo surgen cosas tan importantes como la medicina, quizás como la conocemos hoy, la filosofía, el estado de derecho, la democracia, en su origen más noble, si se quiere. La filosofía extendiéndose de manera muy amplia. Y yo creo que hay algo hoy, si se quiere, donde, no sé si simplemente es un paternalismo, esta idea de, yo creo que una cosa es el paternalismo y otra cosa es algo que también surge de nosotros, los mismos practicantes, como esta idea de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Esta idea de cuidado. No tanto de control, pero sí de cuidado, ¿no? Y yo creo que eso se da, obviamente, a través de compartir información que surge de las experiencias, que tenemos diferentes actores de la sociedad, seamos quienes seamos, pero que al mismo tiempo, como decía Benja, ¿no? Yo creo que hay conocimiento que deriva de estas experiencias que, digamos, de alguna manera van haciendo surgir diferentes necesidades personales, que esas mismas necesidades son las que nos impulsan a seguir profundizando sobre ciertas cosas, ¿no? Yo creo que es muy difícil, y esto sí creo que es una cosa muy paternalista, pretender que hay una manera de homogeneizar el cómo, el cómo se accede a esto, cuál es la vía correcta, siendo un universo tan heterogéneo de la práctica, ¿no? Y creo que a lo que tenemos que apuntar es a la convivencia de los diferentes contextos que son diferentes, como es la sociedad, ¿no? Son diferentes fuentes de conocimiento, y que las mismas necesidades nos van llevando a amplificar en unas y en otras, ¿no? No son las mismas necesidades las que tiene, si se quiere, ¿no? Pongo así, con suma relatividad esto, las necesidades, una necesidad artística, una necesidad científica, una necesidad personal que tiene otras categorías, si se quiere. Sin embargo, sí creo que, dada la cosmovisión actual del mundo globalizado, en una crisis deplorable de materialismo, quizás, como decías vos, Ibra, ¿no? Cosa de, la amplificación no específica de la conciencia genera una irrupción sobre captar, digamos, la estructura cultural en la que estamos, y eso lo que puede hacer es amplificar un malestar que ya está potencialmente ahí, ¿no? Lo recuerdo a Adam trayendo esto, ¿no? El modelo medicalizante te dice, no, tu problema es la sinapsis, la neurobiología de lo que tenés, y toda esta cultura que apunta a la realización personal, sin embargo, quizás lo que te está generando un malestar son tus condiciones culturales, ¿no? Entonces, creo que todo ese universo complejo es el que abre todas estas diferentes prácticas, y donde hoy nos encuentra conversando y abriendo todas estas preguntas. Dale, Ben. Bueno, sobre eso quería aportar también que, también, o sea, las infinidades de profundidad que uno puede llegar, yo creo que son más allá de lo que uno puede pretender, claro, pensar o articular. En ese sentido, se articulan como una fractalidad en esta dimensión, que puede ser desde el cosmo, el psicocosmo del espacio personal individual, por decir alguno, no más, el psicocosmo social o cultural, el macrocultural, que sería occidente, y después seguir subiendo y tener lo humano. Bueno, de repente, entre viajes, cada vez más profundo, va llegando a esas dimensiones, de repente llegan a unas dimensiones que ya son como netamente humanas, que ya donde empezáis a entrar en empatía con estos fosfenos de ciertas cuestiones, o sea, eso ya lo vi en todo lo humano, que ya, ahí superaste la cultura, y por la psiconáutica pude llegar a esos lugares también. Bien, o sea, es interesante también escuchar, o sea, hasta qué profundidad también te interesa explorar, o sea, tú, qué estás buscando aprender, y ahí más o menos saber en qué lugar y a qué profundidad lanzarte un poco. Totalmente. Bueno, me gusta esa idea, el otro día leí una nota que le hicieron hace unos años a Giorgio Zamorini, ¿no? De que todavía no publicaron unas cosas que él venía escribiendo y teniendo ahí en relación epistolar con Sasha Shulgin, con respecto a la práctica científica, ¿no? Donde ellos se consideraban científicos psiconautas de frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier entendimiento sobre las sustancias que iban emergiendo desde una mirada científica no purista, tenía que ser experimentada por el mismo científico, ¿no? Y tienen un manual que fueron ellos haciendo de cómo seguir ciertas condiciones para generarse ese contexto, ¿no? Probar nuevas drogas, probar nuevas drogas que no saben qué efectos tienen contra efectos y todo ese manual de usuario de... Claro, pero con respecto a dosajes y un montón de cosas, la relación con los marcos de creencias y culturales previos que trae la persona, etcétera, etcétera. Pero digo, volviendo ahí a lo que dice Benja, ¿no? Yo creo que es injusto para mí, y soy un gran defensor del ejercicio de la libertad, y tengo mis dudas y mis cuestiones también sobre ese ejercicio que se puede dar en una sociedad privilegiada como el norte global, con efectos sobre el pueblo latinoamericano, ¿no? Creo que ahí sí entran otras cosas. Pero, sin embargo, no todas las personas somos iguales, y yo creo que ese es un buen punto de partida de reflexión. Y creo que no hace falta... Es como dice Benja, hay personas que quizás tenemos inquietudes más profundas, y por eso quizás necesitamos experiencia más profunda. Sin embargo, no está mal que una persona quiera experimentar desde su propia práctica, con sus propias necesidades, que seguro van a ir desarrollándose, por cosas mucho más generales. Y no está mal, porque muchas veces quizás ahí es donde se van dando cambios que podemos considerar hasta incluso relevantes, ¿no? Porque yo creo que realmente hay una heterogeneidad muy, 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 muy amplia, y muchas veces lo que está como ahí, digamos, atravesado por el previsionismo, son estas ideas más de control que de cuidado. Y lo que yo creo que surge, y lo recuerdo también desde mi propia juventud, ¿no? Realmente mi primera experiencia que fue con la dietilamida del ácido lisérgico, fue realmente como si se hubiera corrido un velo, ¿no? Y decir, caramba, no quiero exagerar, pero como descubrir el fuego, si se quiere, ¿no? A lo prometeo. Y decir, no puedo creer que esto exista, ¿no? Y eso como punto de partida a toda una vida que comenzó ahí, ¿no? De reflexiones, de buscar profundizar en cosas que quizás antes no estaban ni siquiera disponibles cognitivamente para mí. Y creo que ahí va más a lo que dice Benjamín. Y creo que eso no puede estar prohibido, sinceramente, ¿no? Así que, bueno, es bien amplio el tema. Yo creo que hay ciertas cosas que pueden parecer muy pequeñas, pero que una persona de a pie, quien sea, ya ponga en cuestionamiento cosas generales, es mucho. Es mucho y es importante. Y creo que hay niveles de profundidad donde vamos llegando a tomar perlas de ese psicocosmos, que esto ha pasado siempre en la cultura, quizás de maneras más clandestinas antes, ¿no? Como decía Benjamín también. Y creo que ahí todas las corrientes, digamos, de relación con la espiritualidad o la conciencia, el gnosticismo, las diferentes prácticas espirituales, todas tienen, digamos, una manera de mirar el objeto, que el objeto es la experiencia, si se quiere, ¿no? El sujeto más que el objeto. Y la experiencia es esto que ustedes decían, ¿no? Cuando ya el objeto deja de estar afuera y pasa a ser uno integrado al resto de las cosas, y es esa misma experiencia la fuente, digamos, de exploración misma. Y fascinante punto. De hecho, pienso justo en esto que decías, Benja, sobre... Por ejemplo, ¿no? Si entendí bien, es como la manera en la que tú lo ves es una unión con la totalidad, ¿no? Digamos, el recorrido psiconáutico es a donde lleva cuando es hecho exitosamente, por decirlo. Son como diferentes etapas, veo. Como que hay mucha infinidad de objetivos, ¿no? Es como un camino, veo. Para mí es como una malla que tiene infinitas posibilidades de direcciones, ¿cachai? Claro, claro. Pero estas posibilidades van determinadas por ti, o sea, de acuerdo a lo que necesito, ¿no? Si tengo que trabajar algo de carácter personal, bueno, voy a hacer una exploración que me lleve al inconsciente, que me lleve a las partes más profundas de mí para encontrar eso que necesito encontrar. Y si lo pensamos quizá en términos de lugares, en términos topológicos, podemos decir, ah, bueno, hay un sustrato al cual descendemos, pero también pueden haber otros objetivos donde sea más explorar o dirigirse a puntos que se encuentren en un terreno intermedio. Pero también pueden haber otros objetivos que sean como, no sé, hace poco tuve como esta idea, ¿no? De que muchas veces la práctica psiconáutica conlleva mucho esta noción de profundizar, ¿no? Y de entrar, ¿no? Pero también hay motivos, hay objetivos, hay situaciones donde quizá entrar demasiado puede llegar a ser a veces un extravío, ¿no? Y esa es una reflexión personal que hago con respecto, por ejemplo, al DMT, ¿no? Hace poco tuve una experiencia maravillosa con ketamina, me atrevería a decir que de mis mejores experiencias. Y tras salir de esa experiencia, que yo no la describiría como profundización, sino todo lo contrario. O sea, fue una expulsión o una liberación, si lo vemos en términos de intencionalidad. Era salir y no tanto seguir entrando. Cuando regresé de ese viaje, lo que pensé fue justamente que muchas veces en el pasado me había introducido demasiado en el universo de las triptaminas. Y empecé a tratar de dilucidar esta noción de que, justo lo que decía hace un momento, a veces entrar demasiado puede crear demasiados laberintos, demasiados escenarios, como si fuera encender la televisión y entrar a un programa específico de la televisión. Y dentro de ese programa entrar a otro programa, ¿no? Digamos que la televisión es la conciencia. El primer programa que tenemos es la conciencia ordinaria. Y dentro de ese programa abro otro. Exactamente, exactamente. El sueño dentro del sueño, si lo queremos ver como Inception, ¿no? Y justo hay momentos en donde la vía que quizá yo no había visto era justo la contraria, ¿no? La de salir. Y justo ese es un gran abanico de posibilidades que nos ofrece la psiconáutica. Pero reitero, para eso uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Porque quizá lo que necesitas es un trabajo de ir adentro y estás yendo hacia afuera. O puede ser el caso opuesto. Necesitas ir afuera, pero tu confusión te lleva a seguir entrando y a seguir creando más laberintos. Y justo creo que no tenemos eso claro como occidentales, precisamente entre otras cosas, por esta cuestión que sí tenían, por ejemplo, los griegos en Eleusis, ¿no? Tomando lo que decía Isbelio, ¿no? Esta idea exacta, o sea, tenían claro para qué lo hacían, quiénes lo podían hacer, quiénes no, para qué sí, para qué no. ¿Por qué? Porque había un sustrato filosófico, había un mito espiritual, no solo filosófico, espiritual, que les explicaba el por qué. El mito también es un mito que te orienta a ese foco. Claro, 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 claro. Claro, entonces ahí tenemos un set y setting en términos de ritual y mito, por ejemplo. Y siento que lo... Ajá. No, perdón, perdón. Sí, que ese es un tema que le he estado dando harta vuelta, que tiene que ver con el estudio de la mitología, para entenderla como mapas, mapas, pociones y fórmulas, ¿cachai? Y una, así como haciendo una gran panorámica, porque esto ya me lo he topado en varios lados, o sea, hasta los esquimales, te encontráis una dimensión que se comprende como el infierno medio, o la dimensión intermedia. Ese es el mismo bardo, también es como una dimensión intermedia, que no es ni allá ni acá. Por supuesto. Esa es la dimensión a donde se entiende que es hasta donde tiene acceso el vivo, porque hay puertas ahí al mundo de los muertos, las cuales ya no volvís, pero en la dimensión intermedia puede ir y volver. El psicopompo, el chamán psicopompo, ese es el lugar donde habita y donde puede guiar la alma, si las tiene que sacar o las tiene que llevar a muertos, ¿cachai? El psicopompo también entra, yo creo que esas dimensiones. Y esa dimensión intermedia es, en todas partes y en toda cultura, un laberinto. Un laberinto también de espejos deformados, donde no sabía dónde está el camino y dónde está la... y qué camino se abre y cuál es. Muchas veces hay que manejarse ahí dependiendo en qué dimensión entras. Y si entras por dimensiones más trickster, tipo de plantas que hacen más trampa, tenés que jugar al sentido contrario. Hay otras entras que son más nobles y son de jugar frontal. Pero esa dimensión intermedia es donde están los distintos pasadizos a diferentes dimensiones. Que ahí ya me pierdo. Pero ahí es donde empieza la exploración. Pero ese estado intermedio es un estado que, en muchas, en todas partes, el factor que lo gobierna es el olvido. Es el olvido rápido. Totalmente de acuerdo. O sea, el primer dominio de la etapa intermedia es no cruzar el leteo, no tomar de la fuente nemosines. Y varios mitos te advierten que está en esa... El agua del olvido, generalmente lo relacionan con líquido, con el agua. Pero si tú sabes esquivar ese paso, ahí podés empezar a entrar, desde comprender y recordar y traer de vuelta, por lo menos lo que sucede en la etapa intermedia. Porque hay otros pasadizos que te metís y sabés que cruzarlos significa que no podís traer recuerdo de vuelta. Cruzas o no. Decís, bueno, mi experiencia igual se va a nutrir de esto, aunque no recuerde nada. Así que cruzo, pero después no recordáis nada. Son como que hay varias condiciones. No sé, es pura metáfora, pero creo que puedo dar a entenderme. No sé si empatizan con lo que yo... Yo creo que ahí hay algo interesante. Yo siempre me pregunto, hasta el día de hoy, que en la sociedad del control, cuando uno llega rápidamente a una conclusión, que es muy obvia, creo que lo más sensato es tomar la compinza y entender que puede haber más raíces de eso. Pero ¿por qué el control? Y yo pienso mucho, pongo el ejemplo nuevo de los griegos, pero también sucede en muchas culturas americanas, en los chamanismos, que hay una serie de advertencias, como desde lo mitológico y desde lo pragmático también. Como en la conjunto de los muertos. Claro, pero digo, los misterios de leucinos, que, por ejemplo, lo poco que se sabe sobre las preparaciones previas, tenían cuatro ejes muy importantes, más allá de las preparaciones de purga, de dieta, etc. Y era que una persona tenía que formarse en cuatro nociones que hasta el día de hoy son muy importantes, que es el politikos, la política, o sea, los asuntos del pueblo, no la política como la entendemos hoy, el esteticos, la estética, la ética y la liturgia. La liturgia en el sentido del conocimiento simbólico de la cultura a la que uno pertenece, y la ética en el sentido no moral, que es muy diferente de la ética. Y esto yo creo que no era más, no era tanto un ejercicio de control, sino de cuidado. ¿Por qué? Porque yo siento que estas preparaciones tenían que ver con contar, antes de una experiencia, con una base, una base cultural, si se quiere, en el sentido amplio de lo que es la cultura, para poder navegar en ese psicocosmos que uno va a inaugurar y abrir y adentrarse para generar ellos, eso que decían ellos, la hipopteia y la autopsia del ser. Y creo que se buscaba un poco eso. Sabemos que después todo eso se degradó y que se quiso cooptar por el poder y tal. Pero esto se me viene un poco por lo que vos preguntabas o lo que decías, Ibra, esta cuestión de, bueno, qué tan profundo, en una cultura como la que estamos, ir hacia una profundidad puede generar problemas también. Siendo que el marco de base es muy pobre, muchas veces. Y no solo por una cuestión intelectual, sino porque yo veo que esas preparaciones previas que se condicen un poco con el mundo tradicional de manera muy diferente, pero que también hay una preparación previa que, si se quiere, da una estructura básica para poder luego navegar todas esas aguas. Creo que eso es lo que ha perdido Occidente. Y, de alguna manera, la psiconáutica, como siempre lo dice Benja y yo acompaño mucho esa idea, diero, es como decimos los andinos, somos huachos, somos huérfanos de cultura, ¿no? De cultura en este sentido amplio de lo nirogenia, del sentido profundo, ¿no? Y creo que ahí la psiconáutica, a falta de esas cadenas de conocimiento, porque fueron estirpadas, perseguidas, aniquiladas, tiene que tomar como punto de partida la propia experiencia en el universo que lo circunda, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo es que inmediatamente vuelve a las mismas bases, ¿no? Porque si se quiere, uno ve, más allá de cómo se desarrollan muchas veces las mitologías, siempre hay una base común que tiene que ver con ideas generales sobre la naturaleza, sobre el universo, la importancia de, por ejemplo, los ciclos anuales, solares, las estaciones, etcétera, etcétera, que si se quiere es la base de cualquier cultura pagana, ¿no? Y que está en cualquier cultura moderna también, hoy igual profundamente desviadas, ¿no? Y que es un buen punto de partida pensar porque es como la base que tiene que tener cualquier ser vivo, saber dónde está parado, básicamente, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que yo, a mi entender, estamos viviendo como etapa a día de hoy, ¿no? Hay una fuerte necesidad de volver a esa afiliación con la naturaleza compleja y que no contamos con esos mapas, es un proceso, yo lo veo, muy desordenado y que, por supuesto, sí se da, y creo que esto también tiene que ver con muchas cosas, que por ahí no hay que entrar tanto en ese tema, de que no todas las personas venimos de las mismas condiciones culturales, y tenemos por ahí ciertas necesidades y cierta formación, educación más suplida que nos permite no tener que pasar por ciertos procesos que son bastante destructivos y creo que ahí es donde hay mucho que trabajar, por eso, de hecho, y ahí ya nos vamos apuntalando para más tarde, encontramos tan importante la educación, ¿no? Que es algo que la prohibición por ley, incluso en los convenios, aunque eso ya no lo estamos viviendo tanto hoy porque sí hay otra tolerancia, pero incluso perseguía que se difunda cualquier tipo de información porque la consideraba de alguna manera ser propaganda al uso de estas cosas, ¿no? Amenaza el relato. Sin embargo, lo que vemos es eso, yo para hacer libertad de cualquier tipo de uso también tengo que tener libertad de información para saber cualquier tipo de cosa, desde un dosaje a desde nociones básicas para tener precauciones, cuidados, lo que sea, ¿no? Y todo esto que yo, a mi modo de entender, creo que nos pasa todo, fuimos viendo el desarme en las últimas décadas, ¿no? Cómo se nos enseñaban los mitos como si fueran cosas totalmente artificiales y metáforas muertas cuando es algo mucho más importante, esto de que se nos ha enseñado que son cuestiones, digamos, primitivas, sin embargo, estas experiencias nos llevan de lleno a la potencia que hay en un montón de cosas, ¿no? Así que eso, creo que la educación es la herramienta más que las regulaciones y las leyes. Yo me quedé pensando con lo que decía y que siento que uno de los míos más profundos del poder es la incertidumbre, es la incertidumbre de perder el control del manejo, la proyección y todo eso. La incertidumbre es como hija del caos en cierta forma, pero el caos no visto como una guerra o una explosión o algo destructivo, sino que simplemente desconocido, es como un vacío, es lo que no se conoce. O sea, el psicocosmos, por así decir, es el universo de lo conocido o lo comprendido y las relaciones que hacen que se vayan comprendiendo más cosas. Pero todo este universo, esta dimensión intermedia tiene pasadizo a lo que realmente es el caos y el caos es lo que da más allá del comprendimiento todavía, pero no por eso no existe. Ahí Blake en una parte de su poema Matrimonio, el cielo y el infierno decía que el paraíso fue creado porque el Mesías robó un pedazo del abismo. El abismo es el caos que es la totalidad de lo indescifrable. El cosmos es solamente hasta donde llega nuestra imaginación e intelecto y si pensamos que esa es la realidad total, yo creo que nos estamos limitando a la infinidad de lo inconcebido y esos son los pasajes como interesantes también que uno encuentra en estas dimensiones. Acceso directo al caos. Bueno, Sí, y con esta última intervención creo que puedo llegar a una respuesta sintética de esta pregunta inicial con la que estamos trabajando de por qué la psiconáutica escuchándoles llego a la conclusión de simple y sencillamente porque se necesitan mapas. O sea, porque la condición humana, porque la cultura humana, porque el conocimiento humano está tan limitado al mismo tiempo ha evolucionado pero sigue estando limitado. A cierta dimensión. A cierta dimensión restringida a lo que decías al inicio, al propio método con el que se trabaja. Y el método al ser uno limitado a lo material, forzosamente el único terreno que conocemos es el que está a la vista, el que está siendo visible. Y entonces todas estas aproximaciones al caos, al espíritu, a dimensiones de la conciencia o dimensiones de la realidad que trascienden lo conocido o lo que está a simple vista, el acceso a todo esto queda vedado simplemente porque no tenemos un mapa que nos permita acceder a eso. Yo personalmente creo que ese mapa está profundamente vinculado a una falta a una falta de símbolos, a una falta más concretamente de mitos que podamos usar, cosa que un tibetano sí tiene, cosa que un indígena que tiene una cosmovisión animista sí tiene. Entonces, justamente aparece esa necesidad ante nosotros, la necesidad de generar mitos o propiamente mapas en el sentido de la respuesta a esta pregunta, mapas que nos permiten lidiar con eso desconocido. Ahora bien, sin duda el psicodélico, la psicotecnología va a amplificar nuestra percepción, vamos a acceder a ese terreno, pero de nuevo volvemos a lo mismo, si no se tiene el mapa es muy fácil extraviarse, y sí, el mapa es la parte técnica, la dosificación, la sustancia, si tú tienes todo el conocimiento de los libros pero te dan una sustancia que no era y te dosificas mal, uy, acabamos. el mapa es una cosa y lo otro es la capacidad de navegar, ¿cachai? O sea, tienes que tener el mapa pero no puedes saber navegar. Justo quería ir por ahí, justo quería ir por ahí. Bueno, y para contar el tema de la deslimitanza al mundo material que es como el único que se considera real, recuerdo una palabra de Jonathan Knott que decía que para él todo esto se trataba de parar de ver la materia como materia y empezar a verla como energía directamente y se comprende, o sea, porque la materia funciona en el futuro y en el pasado, la energía funciona en el presente, la materia funciona como idea porque es concreta, es fija, pero el presente tiene una energía que está en constante transformación. Pero fíjate, fíjate que interesante, si la misma materia desde este paradigma digamos es energía, bueno, desde la cuántica por ejemplo es información y si se logra acceder a este otro mito se cambia la comprensión de lo que la materia es, de lo que el electrón es o de lo que el átomo es, una vez que se toma la idea de que es información entonces esta dialéctica entre pasado, presente, futuro, desaparece y es comprensible que en estos viajes, en estas experiencias se pueda acceder al pasado o se pueda acceder al futuro como ciertos fenómenos precognitivos demuestran, pero en ese sentido es justo este cambio de mito de materia como algo inerte a materia como información y por lo tanto se puede interactuar con la información, se puede codificar, se puede sobreescribir, eso cambia la totalidad del resultado. Me gustaría que fuéramos por esto que llegamos hace un momento, esta noción de bueno, hacen falta mapas pero una cosa es tener el mapa y otra cosa exacto, otra cosa es navegar el mapa como decía Robert Anton Wilson, la diferencia entre mapa y territorio, una cosa es ver un río en el mapa y otra cosa es cruzar el río nadando en el territorio real. ¿Qué opinan con respecto a esta? Yo creo que a ver, cuando hablamos de capacidad yo creo que una idea buena de partida es entender que la experiencia es intransferible y uno puede digamos de alguna manera compartir, facilitar mapas pero la experiencia que llevó ese mapa es intransferible. Sin embargo yo creo que hay algo que sucede en las capacidades que tienden a desarrollarse. Digo, acá ya entramos en otros terrenos que tiene que ver con virtudes también que tenemos las personas que es muy diversa es muy heterogénea a su vez hay personas que tienen capacidades intelectuales infinitas hay personas que tienen capacidades bueno aparecen un montón digamos de matices de lo psíquico de lo artístico de ciertos lenguajes que operan en nuestra humanidad si se quiere que no los tenemos todas las personas por igual digo ahí es diferente para todos pero con respecto a la capacidad de navegar yo creo que ahí ahí hay una buena pregunta porque yo siento que en algún punto por eso quiero volver a la idea de que no todo no todos a ver hay algo que sucedió en los años 60 cuando surgen las terapias psicodélicas con LCD y las otras como las psicomiméticas y tal donde los terapeutas se dan cuenta que el marco de creencia del terapeuta hacia el paciente influía mucho y el paciente tomaba un poco el marco de creencia del terapeuta para empezar a entender su propio proceso con la sustancia pasa en el chamanismo también sin duda aunque es muy diferente porque el chamanismo tiene digamos una cosmovivencia más que una cosmovisión que está muy interconectada con lo que está pasando en el territorio o sea es muy pragmático cuando te dicen en una dieta no comas cerdo más allá de la explicación que te des porque te puede agarrar una intoxicación o sea es muy pragmático el indígena en ese sentido yo creo que eso es bien claro pero digo hay cosas que son intransferibles y que creo que la misma experiencia es la que va dando cuenta de que sí y que no y que yo no sé cómo será realmente porque muchas veces somos seres de mucha complejidad más que nada hoy en día creo que lingüísticamente estamos como ya casi en niveles digamos de hiperatrofia entonces son experiencias que pueden ser profundamente desorganizadoras también y creo que ahí hay una cosa que mirar y creo que mucho lo que se está buscando hoy en día es bueno cómo dar la receta para ciertas cosas yo creo que uno puede facilitar herramientas puede facilitar cosas pero hay algo que recae sobre una condición si se quiere que tiene que ver con la capacidad yo podría decir por ejemplo yo soy pintor también entonces pero antes del pincel antes del acrílico antes del óleo antes de lo que sea está la 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 potencialidad si se quiere de poder expresar a través de ese lenguaje lo que sea y después me va me va algo de las herramientas entonces creo que ahí hay mucha cosa que hoy en día navegar porque no nuestra cultura también es diferente y creo que ahí la capacidad recae en algo que no no estamos observando hoy en día por esta idea de que los discursos que ya no es el terapeuta sino que ya son globales son paradigmas sociales por ejemplo el medicalizante o el que sea pone como una idea de paradigma como si esta esta cosa de la zanahoria vos vas a tomar un enteógeno y te va a mejorar la salud mental eso puede que no sea así de hecho es lo que pasa no siempre sucede entonces como a veces también ciertos marcos de creencia o ciertos mapas como decía Benja pueden no solo limitar sino también no ser suficientes o estar la capacidad hasta anteriormente entonces creo que es un buen momento para darle vuelta a esa parte que es la capacidad que es la capacidad de que se trata eso eso es las características de cada individuo o sea aunque Hendrix le enseñe a tocar guitarra a alguien no va a tocar igual que Hendrix o sea eso pasa en todas las disciplinas en todas partes por eso hay gente que es muy buena en algo y gente que es pésima en algo y con la psiconáutica sucede lo mismo hay gente que no no tiene habilidad para el asunto hay gente que tiene mucha afinidad y eso yo creo que hay que que ser sincero con uno mismo al momento de putz le voy a meter energía a algo que en verdad soy pésimo y además no tiene mucho sentido o sea tiene que ver con la maurea bueno y sobre la práctica misma también bueno en psiconáutica me he dado cuenta que hay mucha gente ahora todo el mundo dice que psiconauta toma una micro dosis y dice que psiconauta y todo el asunto y no sé pues es como cierta sutileza y que yo veo podría partir a hacer una división en dos tipos como generales que he estado viendo que una sería la psiconáutica guiada que sea que la persona la toma y es guiado por alguien que guía la ceremonia por así decir o el chamán que guía la cuestión o el hippie que dice que va manejando el asunto o la misma planta que te guía a un lugar que tú la tomas y la planta te lleva pero tú no estás como incidiendo en la dirección del asunto y la otra línea que es la psiconáutica que le llamo más profunda que es cuando hay exploraciones con intención intencionada hay una exploración intencionada hay para llegar a esto ya la planta tiene que haber presentado los espacios como que requiere igual como ya una pequeña presentación o introducción al asunto pero ahí es donde empieza la navegación y a eso yo llamo como un psiconauta en cierta forma lo otro es como decir que eres piloto cuando vas viajando en avión pero no manejas aviones es como una cosa media diferencial también no sé para muchas personas esa forma yo creo que es una forma bastante segura de introducirse el asunto si es que encuentra un guía responsable y que no sea un farsante que también hay que tener ojo con eso en esta dimensión está lleno lleno de farsantes y bueno eso queda en la sensibilidad de cada persona y bueno sobre las otras cuestiones de navegación hay una charla que te compartí también está en internet si la quieren ver y ahí como que tiro un punteo bien largo de primero tipos de psiconautica que es algo que no es solamente con psicofármacos ahora los psicofármacos son como un catalizante que a la vez se mezclan en todas las dimensiones de la psiconautica que son como la dimensión del sueño lúcido por ejemplo la dimensión del camino a la muerte o nironáutica la del sueño tan atonáutica era de la muerte las líneas de la meditación que probablemente fueron desarrolladas para llegar a los lugares que se llegó con algún fármaco yo me siento mucho eso es más fácil tomar un hongo y llegar a algo que estar una semana ayunando para llegar a eso sin saber que eso existe el parto también es una línea de psiconáutica a raíz de los relatos de varias amigas muy cercanas que han parido y me dicen que es la experiencia más psicoastica que han tenido en su vida el ascetismo el sufrimiento y el martirio que es la favorita de los cristianos como la única que no prohibieron vayan a encerrarse y hay un aro al claustro eso está permitido ahí se acercan a Dios bueno porque son accesos son puertos el orgasmo y el erotismo clásico también negado pero no lo pueden prohibir porque si no nos extinguimos están un poco complicados y la inspiración y devoción que es el mundo del artista o el devoto religioso yo creo esto es para mí hasta ahora no sé pero son como rangos de entrada por así decir técnicas técnicas para llegar a esto y hay una línea porque es donde uno puede aprender también de lo tradicional las técnicas del éxtasis las técnicas clásicas del éxtasis llamadas por Eliade por ejemplo en su libro clásico el chamanismo las técnicas arcaicas del éxtasis es donde encuentra o sea desde el mundo de las pociones que la poción es lo que te lleva a esta iniciación a esta puerta por aislamiento también entra al otro lado o sea eso es muy común en iniciación chamánica no sé si has leído el libro de Halifax sobre chamanic voices que son como relatos narrados de chamanes que cuentan cómo se iniciaron de ahí 30 días de ayuno en los lugares fríos hasta que aparecen las visiones y cosas así también tener la mimesis mimesis a animales por ejemplo animales tutelares que se copian y a partir de imitar al animal empieza a se descubre el acceso los renos con los coreax y la manita muscaria por ejemplo para decir algo uno de los ejemplos de esa línea el café con las cabras es otra línea también o sea no olvidemos que el café es de esta familia pero está un poco más suave accidentes graves soy iniciático por herencia también son otras líneas de iniciación y herramientas aquí voy a tirar una pequeña lista pero que es interesante que son como una acumulación de herramientas de viaje que estuve viendo así como parafernalia es como el equipo lo que llega en el botecito que eres tú mismo en cierta forma bueno bote se dice porque océano era la deidad que dividía el mundo de los muertos y el mundo de los vivos la zona intermedia era la deidad de océano en el mundo clásico por eso todo esto de la náutica con bote y todo el viaje a odiseo el viaje a jazón y los argonautas son todos están viajando en el mundo intermedio se conectan con el mundo de los muertos se conectan con otros mundos porque están en esa dimensión intermedia todo el rato de eso se trata bueno las herramientas que encontré así para dar una pista igual entretenida por un lado tienes todo lo que son pociones y drogas y plantas en general el tabaco para ir más para allá la marihuana para ir más para acá ahora no sé un poco de opio un poco de hoja de coca un poco de no sé cuánto como van navegando con su cóctel farmacológico para saber hay que ir un poco más para allá un poco más para acá como calibrándose plantas también existen como protectoras simbólicas de tanto vivas como plantadas fuera de la casa plantas protectoras tipo ruda tipo palqui hay varias plantas que protegen también que son herramientas de viaje totalmente en este mundo plantas secas como las semillas del chamico que también u otras es como más simbólico después viene el mundo de los altares que es una herramienta muy 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 popular que tiene la dimensión de los de los de los altares gigantes como como tótems o rehues o cosas por el estilo este altar que te comunica los mundos entre el celestial el medio y el infernal etcétera tales como mesas llenas de íconos y energías protectoras petitorios mesas para navegar estatuillas fotos imágenes de aliados etcétera también encontré alfombras en el mundo persa la alfombra voladora es una herramienta de viaje también de viaje inevitable o sea estudiando por ahí me di cuenta que una de las tinturas como más usadas en este diseño de alfombra persa es el peganumarmala que no sé para qué lo usan para las tinturas pero si ya está metido el peganumarmala de donde saca la armina armina y mao etcétera está descubriendo la alfombra donde se dibujan los patrones de los mapas que se visitan por así decir con ese imá en verdad podía hacerte un análogo de ayahuasca con casi cualquier planta que encontré por ahí o sea de MT es muy fácil de encontrar alfombra sigue escoba si son instrumentos de volar y ahí tenés el paganismo europeo y la bruja de la escoba las que embetunan con un huento probablemente tropánico que ahí tienen la tropa de la ona mandrágora y se llama un níguer etcétera que son bueno siempre se huela o son morfización y se es como una masturbación para la absorción vía vaginal en cierta forma son afroisiacos potentes también aparte de fuerte alucinógeno eso le podría decir alucinógeno sin problema a la parte más tonopánica sin tener problema de concepto bueno seguimos las otras cosas que encontramos también en navegación mundial son los mismos elementos o sea siempre o fuego o agua o tierra como piedra y minerales etcétera está la dimensión más allá de las máscaras las máscaras como es como una autoinducción a ser poseído tú interpretas la idea de la cual la máscara representa la lentidad todo esto va relacionado obviamente con el día del año la época la energía el rito y todo o sea hay una invocación para ver qué puerta se abre o en este caso la máscara a quién invita o sea a quién invitamos hay toda una línea también una dimensión que es la dimensión simbólica de navegación que ahí es donde entramos con el tarot las runas dados etcétera hoja de coca la lectura la hoja de coca el café la borra el café también las tripas de sierra de animal andas a ver tú placentas también se leen otra línea de herramientas también la misma parafenalia psicoactiva la misma pipa o las tabletas de rapé que tienen tallada la edad los sopladores estuvo inalatorios los vasos cálices cálices cráteras copas griales el santo griales incluso en toda esta mitología cristiana es donde estuvo el embriagante digamos que todo tiene una fuerza simbólica tiene totalmente una fuerza simbólica hay otra dimensión de herramientas también que tiene que ver ya con los ídolos y las armas mismas o sea desde el muñeco budúa los arcos huicholes bastones virotes cráneos báculos hay otra dimensión que encontramos harto tallada tambores cantos si voy para allá trajes los trajes en el chamanismo sideriano el chamán sideriano el traje representa el universo claro el mundo en concreto está representado en su traje o sea lo que él hace en su traje reacciona en el mundo y lo que pasa en el mundo reacciona en su traje en el mundo andino los ponchos claro después pasas el tambor como herramienta clásica tambor chamánico tambor de allá es enorme pero donde hay como dos formas de usar lo que he visto como más más básicas para poder hablar de una forma macro que tiene que ver una forma de usar lo que es el toquido constante que uno entra en trance por esa por esa constancia de predictibilidad casi empatía casi que de corazón o sea uno empatiza con esa constancia y entra al trance y profundiza y la otra línea es precisamente la contraria tocar lo de erraticidad total que es tan impredecible que uno entra en trance por lo impredecible eso es una forma muy especial también de llegar al sonido bueno maturé un poco así que no sé pero ahí quería compartirle esa lista ya que estábamos hablando de la navegación y todo después viene el tema de las cartografías que otro capítulo que tengo aquí pero quería compartir eso por ahora no sin duda las técnicas literalmente el canto también me parece bastante global pero no solo el canto el sonido el canto es parte del sonido el sonido claro más propio del humano claro porque sale directo de uno no se está totalmente así que bueno no sé cómo estamos de tiempo Ibra bien yo creo que ahora podemos saltar a la parte bueno que se conecta un poco con todo esto porque finalmente digamos los mapas son un conocimiento que puede ser transferible es un conocimiento intelectual es un conocimiento o de boca en boca oral sin embargo la parte práctica la misma palabra lo indica es práctica es la experiencia intransferible de la que hablabas Isbelio y en términos un poco de lo que propuse al inicio es la esencia del gnosticismo es la agnosis la agnosis es una forma de conocimiento pero en primera persona un conocimiento no intelectual y en ese sentido es por ello que considero que la psiconáutica es una práctica gnóstica para occidente y de esa forma creo que puedo más o menos anudar con como comencé con el primer argumento del gnosticismo bueno justo porque esta parte práctica no puede ser si bien los principios o los fundamentos de todas estas diferentes técnicas que acaba de mencionar Benja se pueden estudiar obviamente desde una perspectiva intelectual uno aprende el tarot haciendo tiradas de tarot uno aprende la cuestión de la que se está estudiando practicándola y en ese sentido es muy muy importante hacer esa diferenciación de cuando he aprendido los fundamentos vamos a llamarle así teóricos básicos de la psiconáutica y esos fundamentos de acuerdo a mi práctica propia o a mí con lo que también mencionaban esta predisposición o estas condiciones iniciales que tiene cada cada individuo para hacer cierto tipo de psiconáutica y digamos de forma segura y ya no extenderse más y ponerse en peligro y creo que eso es eso es fundamental porque en caso contrario voy a sentir que soy el que se las sabe todas y se va a meter en un grave en un grave apuro el problema contigo mismo si si por pretender que tienes el mapa correcto exacto y aun cuando lo tengas aun cuando así fuese nada te asegura que tienes las condiciones prácticas para poder recorrer lo que ese mapa te está mostrando así que bueno quería llegar a ese punto porque creo que eso conecta con la ya con la recta final de esto que sería justamente esa parte de dar herramientas está muy ligado con por un lado por ejemplo podría ser la reducción de riesgos y daños y la educación psiconáutica en general o sea la importancia de ser accesible este conocimiento no por volviendo un poco a lo que se mencionaba antes no por esta actitud paternalista sino porque simplemente digamos que el estado o las diferentes entidades que evitan lo cultural no están facilitando el acceso a ese conocimiento se ha bloqueado por décadas se ha estigmatizado etcétera etcétera y en ese sentido pues creo que ustedes tienen un proyecto que estoy seguro que toda la gente que ve este tipo de contenido le superinteresaría sí bueno primero para tomar el tema de la reducción de riesgos y todo el asunto claro hay un punto que quizás podría tomar brevemente que tiene que ver con ciertas recomendaciones en cuanto al trabajo personal previo a inmigrirse en estas dimensiones yo creo que hay harto trabajo personal que se podría hacer antes para no verse enfrentado a una crisis brutal ¿me entiendes? o sea por ejemplo ¿qué pasa con tu relación con la muerte? ¿le tienes miedo a la muerte o no? o sea a partir por eso hay cosas que hay que madurar antes de meterse acá de manera segura ¿cachai? tener una tranquilidad estar alineado con la idea de muerte como algo natural claro es casi que lo básico la identificación la experiencia de trabajo con el miedo también o sea que el miedo yo recomiendo para meterse en esto que sea gente que enfrenta su miedo en vez de arrancarse porque aquí no va a tener vuelta a arranque una cuestión también o sea tener cierto manejo en cuanto a los pensamientos parásitos es como un control del pensamiento no de las visiones ni nada sino que el pensamiento para que no entren cosas parásitas y te saquen de ese presente también o sea tener idealmente tener cierto cierto trabajo en cuanto a las capacidades de la memoria mnemotecnia personal para poder recordar ciertos hitos para poder recordar lo que pasó también de lo que hablábamos de lo olvido otra cosa es la conciencia psicosomática o sea la importancia de la posición del cuerpo la forma de respirar y todo de repente hay gente que está en un mal viaje y tú lo ves de afuera y están torcidos enteros respirando pésimo y es cosa decirle mira acuéstate derecho respira tranquilo y el mal viaje desaparece y son cosas que hay que tener como que hay que conocerlas porque son sino como puede ir para cualquier dirección otra cosa que recomiendo también tener una aceptación de lo que es el vacío o sea no tenerle pánico al vacío ni a la incertidumbre sino que verlo como una como una oportunidad infinita en el fondo para mí es un placer eso otra cosa es la ansiedad tener saber cómo manejar la ansiedad personal que no dejar que la ansiedad te coma hay un punto hay un punto con la ansiedad y lo traigo escotado que lo decía bellamente que él decía gran parte de la humanidad no debería tomar nunca yetilamida del ácido diséptico lo decía a modo de chiste como diciendo ¿por qué? porque también estas sustancias ya yendo más a esa parte de la psiconáutica generan un proceso personal que tiene que ver con que no te permiten mentirte a vos y en la medida que uno se resiste a eso es donde comienza también el mal viaje que puede ser de manera consciente o inconsciente y la ansiedad a veces que se dispara es parte de inseguridades y parte de mentiras que nos contamos a nosotros mismos a nosotras mismas entonces creo que ahí hay algo ligado a la ansiedad con algo que decía escotado que es muy cierto en la medida que nos dejamos de mentir a nosotros mismos cambia por completo la experiencia y creo que ahí está gran parte de lo desafiante de esta experiencia y la transformación personal y la madurez que nombraba a vos y total y claro y lo último que recomendaría también tener desarrollado cierto discernimiento si lo que estás presenciando lo estás inventando o lo estás visionando y ahí separar lo que es imaginación de visión porque también hay varias tendencias delirantes de sentirse que son reencarnaciones de Jesús eso se ha repetido mil veces o sea tener santo con ellos o sea bueno eso como para terminar el tema yo creo que eso es una buena carta de reducción de daño considerar como trabajado en esas dimensiones bueno y lo otro que decía el proyecto que sería bueno compartir bueno hay varias cosas es un evento que surge a partir de un proyecto el proyecto es una biblioteca que estamos armando acá en el sur de Chile para cuidar y guardar las colecciones bibliotecarias de varios investigadores como más importantes de temas a nivel mundo hasta ahora nos ha donado la colección Jonathan Ott y Constantino Torres también y Dennis McKenna nos está donando parte de su colección y así estamos recopilando estas bibliotecas para cuidarlas porque generalmente cuando caen en universidades las diferencian por temas pero se pierde la unidad la curatoría personal y yo creo que esa es lo así que la biblioteca estamos armando una biblioteca de bibliotecas donde van a estar cada biblioteca en su propia pieza y eso es un sobre todo estos temas donde poder avanzar en esta dimensión eso lo queremos hacer acá en el sur de Chile en un parque nacional en un lugar boscoso y muy apartado y a raíz de eso estamos moviendo instancias de conocimiento como fue el simposio internacional de psiconáutica del año pasado y ahora este año estamos haciendo el seminario internacional virtual en español total estamos pensando en Latinoamérica generalmente y en hispanohablantes sobre historia de las drogas esto surge poniéndome al día un poco con toda la información que está dando vuelta en Latinoamérica y el nuevo como interés así serio que hay sentí que por un lado al tener en la red de cercanos a todos estos investigadores había que sentar unas bases y sentía que la historia era una de las mejores bases para sentar por eso convoqué a seis de los de los grandes por así decir entre los cuales está Jonathan Ott que va a hacer tres charlas va a hacer la historia del opio la historia del LSD y la historia de la coca invité a Giorgio Zamorini a hacer la historia de la iboga invité a Stacy Sheffer a hacer la historia del peyote invitamos a Constantino Manuel Torres a hacer la historia de la nádenantera y a Luis Eduardo Luna a hacer la historia de la ayahuasca y la otra historia de 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 otras seis plantas las vamos a dar investigadores contemporáneos entre los cuales estamos yo y Pelio y y Pancho que creo que va a llegar y y y bueno este este seminario va a empezar ahora en el 1 de 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 agosto el jueves y va a ser todos los jueves hasta 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 noviembre todos los jueves hasta noviembre son 18 clases de tres horas cada una dos horas de exposición de una historia de una planta u hongo u droga en particular y después una hora para preguntas reflexiones y conversatorias con el expositor y expositor y y bueno tenemos cuatro conversatorias también que estamos organizando ahora con Isbelio que están tornándose bien bien interesantes que que son parte del seminario así que nada que hayan todas y todos invitados a a a ver más información en la página de fundacionlobeliana.org o en el instagram de fundacionlobeliana ahí quizás pongamos un link después pero ahí está toda la información bueno yo yo meto cuchara bueno todo esto parte de la organización fundaciónlobeliana que articula la biblioteca y estos simposios y y formaciones o seminarios educativos pero creo que hay algo que bueno surge todo de un mismo punto que encontramos como crucial y ahí es donde nos conocimos con Benjamín y nada también era como una preocupación que si bien lo motiva él a generar junto a compañeros y compañeras allá en Chile esta fundación es una preocupación que tenemos creo muchas personas que tiene que ver con con que muchas veces se pierden la información se pierden los libros de muchos autores y pasan a veces tragedias de este tipo y y bueno también la idea de este seminario que es invitar a estas personas entendemos que hay muchas personas que pueden dar clases con respecto a diferentes plantas de una visión panorámica general y completa sin embargo estas personas son quizás personas que le han dedicado su vida entera son referentes y referentas para todos nosotros que hemos cuando buscábamos hace 10 15 años y 90 un libro que era muy poco accesible son esos autores para que lo sepa un poco el público muchos de ellos ya están en una edad muy avanzada tienen mucho para compartir todos están escribiendo libros y de alguna manera la invitación a que ellos sean docentes de clases que nunca han dado tampoco como es el caso de Ott yo creo que es un hito y creo que es algo bien importante porque también hay una apuesta a generar esa cadena de conocimiento en los intercambios intergeneracionales esta cuestión de una generación mucho mayor una generación más joven otra generación más joven aún y que de alguna manera se va tomando esa apuesta y se le va dando si se quiere una continuidad que esa continuidad es la que muchas veces se ha visto de alguna manera interrumpida sin duda hoy esto está cambiando pero hay preocupaciones que permanecen como esto que dice Benja que surgió a partir de la muerte de Christian Rush de Antonio Escotado y sabemos que como pasa también en el mundo tradicional que tenemos nuestro abuelo nuestra abuela bueno entonces son también nuestros abuelos y nuestras abuelas occidentales que son bibliotecas vivas entonces también yo creo que esa apuesta es bien bonita bien profunda y bien interesante poder también tener más allá de una clase la posibilidad de intercambiar con ellos dudas reflexiones los conversatorios también que decía Benja más allá de que en esta primera edición abordamos ciertos números de plantas porque sabemos que el mundo de las sustancias es mucho más amplio los conversatorios están pensados cuatro uno sobre diferentes tipos de usos uso recreacional uso exploratorio uso medicinal uso en investigación y tenemos otro sobre animismo postmodernidad tenemos otro sobre política de drogas regulaciones estos paradigmas más sobre el previsionismo y tenemos otro sobre arte y psicoactivos y para cada uno de estos conversatorios lo que venimos ahí un poco impulsando es justamente invitar a personas de referencia a que conversen en una instancia donde se dé también esa polinización cruzada entre personas que saben mucho el tema y que de alguna manera sostenemos que pueden alumbrar un montón de reflexiones preguntas que quizás todos nos hacemos y en estas expertices nos pueden dar cuenta también de mapas que es un poco lo que venimos hablando tanto en política de drogas en tipos de usos sobre el arte venimos discutiendo mucho en todo esto que hoy se discute globalmente bueno el arte tiene mucho para decir y sin embargo siempre está como ahí un poco en el borde en el margen y encontramos que es muy valioso entonces también va a haber muchas personas muchos investigadoras científicos referentes culturales que van a estar en estos bueno es tu caso Ibra que vas a estar también en uno de estos conversatorios que se generen en esa instancia más de conversación de diálogo no solo entre estos investigadores investigadoras sino también con todo el público así que eso invitarlos sabemos que es una instancia única lo alentamos sin duda porque también eso sin llamar a la parca sabemos que muchas de estas personas están en sus últimos años en sus últimas décadas de vida y creemos muy importante esta instancia de poder de que ellos también se abran con esa generosidad con ese interés que tenemos también la juventud de querer aprender y que para Latinoamérica no es común yo siempre le digo a Benja que le ha pasado una singularidad de la vida por su propio trabajo con el arte con el cine de poder tejer relación con estos autores que en Latinoamérica si no es a través de la academia no sucede entonces se abre acá una instancia que yo creo que tiene mucho valor y mucha potencia buenísimo chicos pues felicidades de entrada por el proyecto o sea realmente por el proyecto que tiene estos estos dos pies por un lado la biblioteca per se y por otro lado pues este proyecto educativo que se desprende de la biblioteca realmente viendo los nombres de los profesores es realmente difícil encontrar algo de ese nivel en forma de un curso que los hay en inglés pero para Latinoamérica en español es realmente difícil y yo tengo la suerte de trabajar en varios proyectos que justamente se dedican a la información de estos temas y creo que esta selección este Dream Team que han juntado ahí es realmente va a ser un éxito estoy seguro y estaremos aquí compartiendo en la descripción del video pues toda la información para quienes gusten unirse y también citando un poco a Terence McKenna que él decía el primer lugar al que voy antes de probar una nueva sustancia es la biblioteca entonces creo que en cierta forma se está cumpliendo con eso y pues bueno esperamos seguir con estas conversaciones chicos pues les agradezco la apertura y toda la rica charla que hemos tenido el día de hoy así que bueno muchas gracias gracias Ibra también por el espacio y que se abran estas conversaciones informales donde también suceden estas cosas estos intercambios y que hace mucha falta así que muchas gracias y nos vemos